Hola, bienvenidos a Amigos de UCA Medios, estamos aquí en nuestro espacio canábico nuevamente y en la Abiznaga por segunda vez, viendo este lugar muy alternativo con nuestro amigo Eduardo Márquez, trabajo aquí desde hace unos 4 años Ok, ¿cuánto tiempo tiene funcionando la Abiznaga? Aproximadamente unos 20 años, empezamos en el año 2001 y pues estamos de manera interrumpida en el negocio Ok, aquí, bueno, no sé, hablando de Monchis y todo ese rollo Les recomiendo mucho, hay un brownie de chocolate con helado de vainilla, me encanta Completamente limpio Ajá, me encanta mucho, o sea, yo se los recomiendo por el chocolate que contiene también alguna, es muy similar a la anandamida y al momento de consumir ese delicioso brownie te vas a poner como más feliz de lo que estás con el porno Cuéntame, ¿qué es lo que más consumen aquí en la Abiznaga? Pues bueno, hay bastantes bebidas, por ejemplo, la saulinha, la verdecita ¿Y qué contienen? Bueno, para saber a... Bueno, van bebidas desde malteadas hasta jugos de frutas, pero realmente son, no puedo decirlo, únicos pero sí les damos nuestro propio toque y pues habrá mezclas que pues no lo puedes encontrar tan fácilmente en ningún otro restaurante Realmente la carta es muy amplia, así que los invitamos a que ustedes mismos lo vean De hecho he venido una que otra vez aquí a comer y hemos traído nuestras mochilas de gem y he platicado con las personas, con uno que otro de aquí de la Abiznaga o los mismos comensales Es un lugar que me encanta porque es muy abierto, he estado aquí, es como sentirte en casa, fíjate que un día estaba platicando con un amigo Vine a desayunar y empezamos a hablar sobre la marihuana y de repente nos dimos cuenta que las cuatro meses de adelante ya estaban platicando con nosotros Es un lugar muy bonito de ambiente, tal vez familiar, de amigos, no sé Pero bueno, en este sitio hemos presentado también pláticas y hemos encontrado, justamente en la Abiznaga me he encontrado con personas del activismo canábico Cuéntame, tú qué sabes sobre el activismo canábico, te gusta, qué piensas del cannabis medicinal y lúdico, cómo lo ves Aquí completamente somos abiertos a cualquier clase de ideología, práctica, lo que sea, somos partidarios de la libre determinación de la personalidad Así que pues, si alguna vez llegas un poco viajado, realmente ten la seguridad de que no nos vamos a fijar en eso Y el punto de nosotros es darte la mayor comodidad en este espacio que es tu espacio y puedes verlo en el arte Muchas piezas de arte son atraídas por los propios comensales porque quieren sentirse parte de aquí Y pues de igual manera, pues, ver la infraestructura, realmente está repleto de mensajes de los propios comensales Porque es un punto creado por los comensales y para los comensales Ok, bueno, entonces para que vean que la Abiznaga es completamente para todas las personas que fumen o no Como les comentaba, hay bebidas hasta que tienen mango, el mango también Si tú consumiste algún gorro o algo que tenga THC, te puedes venir, aparte del brownie que les comentaba, de chocolate También tienen bebidas con mango, ¿verdad? Sí Eso que escuché, ¿cuál es la bebida? Sí, por ejemplo, tenemos malteras como la mamita, que también un poco de rompope, aparte de mango, pueblito Y pues frappé de mango, o sea, puedes pedir exactamente lo que quieras, aquí no nos vamos a fijar Si deseas hacer la combinación extraña que quieras, te la vamos a hacer porque es tu lugar Y por otra parte, hablando del mango, contiene mil seno y el mil seno, ¿qué hace? Pues al momento de fumar o consumir marihuana, hace que el THC recorra más rápido y llegue al sistema endocannabinoide En los receptores del cerebro, ese es un dato para que vengan a la Abiznaga y consuman mango y chocolate Bueno, por el día de hoy terminamos este video en la Abiznaga, muchas gracias a nuestro amigo Eduardo de aquí en la Abiznaga ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra para que nos vengan a visitar? Estamos en la Colonia Centro, en la calle Udyres Nájera, número 17 Sur Y pues tenemos Facebook e Instagram para que nos sigan y pues vengan a un horario por la pandemia Lo estamos variando bastante, pero usualmente nos comprometemos que esté abierto de las 9 de la mañana, 2 de la tarde Y de 6 de la tarde a 11 de la noche Pero bueno, por el día de hoy terminamos y pues desgraciadamente no estuvo nuestro amigo Tomás Lo pueden seguir en la tía Juana, él también ya está teniendo algunos productos de vía de administración Y en general, mejor vayan a ver la página Y a mí en Autofloreciente With en Instagram o Carol Padro Les puedo responder todas sus dudas para poder hacer el siguiente video Gracias a nuestros amigos de UCA Medios